¿Cómo están mis queridos amigos? Siempre es un placer saludarlos en este espacio informativo La Verdad de Oaxaca. Es lo que sucede realmente en el estado. Hoy tuve una llamada muy interesante de un amigo de Veracruz que me dijo ¿Por qué le estás echando porras a fulano? Dice pregúntale qué hizo. A ver, con calma. Nosotros no le estamos echando porras a ningún candidato como a la gubernatura. Nosotros exponemos públicamente qué prometen, qué están diciendo para convencerte a ti como parte de los que van a votar en este próximo 5 de junio. Sin embargo, no estamos a favor de ningún candidato. Eso lo tienes que decidir tú y yo a título personal cuando llegue a las urnas. Esto viene al caso porque si decimos la verdad, ellos prometen y prometen pero toca a nosotros juzgar hacia dónde les vas a dar tu apoyo finalmente. Es lo que hacemos aquí en La Verdad de Oaxaca. Y junto con esto, pues platicarte otros temas que nos están afectando y algunos, los menos, aquellos temas que son positivos, que son buenos. Como este con el que voy a abrir las noticias de hoy, se reaperturó la Casa del Día del Adulto Mayor en el municipio de Oaxaca de Juárez. Esta Casa del Adulto Mayor, que otrora tiempo se llamaban Asilos de Ancianos, pues esta nueva nomenclatura le permite dignificar a nuestros abuelitos. Lo digo con cariño, también no gustan que digamos abuelitos, abuelos, pero es un término de cariño, de afecto. Pues este espacio, lo estamos viendo como fue inaugurado a través de estos tríos, un evento cultural donde se deleitó a los invitados, a las personas de la tercera edad. Sí, desde luego que asistió el maestro Francisco Martínez Neri, presidente municipal de Oaxaca de Juárez, en la calle Infonavit primero de mayo. Está en la calle Esteban Vaca Calderón, en el Infonavit primero de mayo. Dos años estuvo cerrado, derivado de la pandemia, pero este martes, por fin, el día de ayer, finalmente se abrió, renovó sus actividades para atender a las personas de la tercera edad, quienes acuden a tomar cursos, talleres y capacitaciones. Te decía que era, este, otrora tiempos Asilos de Ancianos, no es cierto, me equivoqué, no me refería al lugar donde llegan prácticamente a vivir. No, la casa del adulto mayor es donde llegan a jugar ajedrez, donde llegan a implementarse talleres y capacitaciones de todo tipo. Fíjate que la presidente honoraria del DIF municipal, Bernarda González Rivas, regidores, integrantes que estuvieron presente, señalaron, aun cuando hay circunstancias difíciles en la vida, hay que reflexionar. Dice Bernarda González Rivas, siempre pongo de ejemplo a Juárez, su sufrimiento, a pesar de eso, siguió luchando, y eso nos permite entender que hay problemas más graves que viven otros, por eso debemos disfrutar nuestra vida. Bueno, está abierto de lunes, miércoles y viernes, los lunes, miércoles y viernes, de nueve de la mañana a las catorce horas, mientras se pondera la demanda de servicios por parte de la población, así que vamos a poder asistir, quien guste, lunes, miércoles y viernes, de nueve a catorce horas, en la casa del adulto mayor, en el Infunavit primero de mayo. ¿Ves como si hay una que otra buena noticia que vale la pena comentar? Pues es justo lo que estaba platicándote sobre esta apertura de la casa del adulto mayor. Bien, y ahora te voy a comentar una que no es tan grata, pero desgraciadamente ocurrió, y tenemos que hablar de ello, todas las cosas, asesinaron a Humberto Baldovinos, quien fuera defensor del territorio afromexicano en Oaxaca. Esto es en extremo lamentable. Humberto Baldovinos Fuentes se dedicaba a defender el territorio afromexicano, era líder de Campesinos de la Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades, por sus siglas UCIDEBAC, pero fue asesinado a balazos en Pinotepa Nacional. Se le conocía, como Nájera, tenía 53 años, y él había asistido este lunes al evento conmemorativo por el 21 aniversario de su organización. En ese momento recibió una llamada y se trasladó a la colonia El Zapote, en donde dos personas a bordo de una camioneta lo ultimaron. Mis compañeros de lucha confirmaron el homicidio con las palabras, se ha ido un hombre extraordinario, en conferencia de prensa. Los barrios de Pinotepa Nacional están solos, fue lo que dijo Felipe Rojas, integrante de UCIDEBAC, a recalcar que con este asesinato se perde un hombre que luchó por su tierra, por su gente afromexicana y por el campo costeño. Algo que llama la atención es que en el señalamiento que se hizo sobre esta situación fue que tres de nuestros integrantes son presos políticos desde el 2016. Ellos cuentan con medidas cautelares de parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca por las constantes agresiones. Y el Comité Cerezo informó que hace un par de días fue instalada una base de operaciones mixtas en uno de los accesos a las colonias de esta organización, en donde iniciaron revisiones a los habitantes, quienes exigieron su retiro porque consideran que violentan sus derechos humanos. Nada nos gusta, de veras, como dicen, nada nos acomoda. Primero se pelea por la inseguridad y cuando se había instalado una base de operaciones mixtas en uno de los accesos, los vecinos dijeron, no, no lo queremos que se vaya porque violenta nuestros derechos, nos están revisando cuando entramos y salimos. Si le hubieran permitido a la Secretaría de Seguridad Pública hacer su trabajo, no habría pasado ni este ni muchas otras desgracias. Bueno, pues de acuerdo a la organización ambiental, 58 personas defensoras ambientales fueron asesinadas en lo que va de la actual administración federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, AMLO, presidente de México. 58 personas, por lo menos, defensoras ambientales son las que han sido asesinadas. ¿Qué garantías hay? Y ni hablemos de periodistas que andan rondando números semejantes. ¿Qué garantías hay con un gobierno que no permite ni la libertad de expresión, ni la protección de los derechos, ni de la vida misma? Bueno, y mira lo que pasó acá en San José del Progreso, Oaxaca. Esta imagen es un poquito fuerte, es real. Se trata de una descarga eléctrica natural, un rayo, pues, que fulminó a un hombre en San José del Progreso. Lo alcanzó un rayo allá en San José del Progreso, que pertenece al distrito de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca. Fue alrededor de las 8 de la noche, ya estaba empezando a oscurecer a la altura del paraje Los Paredones, en el camino viejo al Coajilote, donde reportaron una persona derribada. Los paramédicos intentaron intervenir en el auxilio, pero la persona ya no tenía signos vitales. El señor se llamaba Alejandro González Manzano, contaba solamente en 20 años de edad. Este joven fue alcanzado por un rayo. En el sitio fue hallada la bicicleta que conducía cuando recibió la descarga bajo un álcool, que pudo haber sido el que atrajo el rayo. No se les olvide, cuando hay lluvia, aléjense de los árboles, porque son los que atraen las descargas eléctricas, y si está cerca, pasan cosas como la que desgraciadamente ocurrió, en este caso, con el joven de 20 años que falleció, víctima de esta descarga eléctrica. Varios millones de voltios son los que vienen en una descarga eléctrica. Imagínate, apenas son 120 watts de energía, 120 voltios de energía, los que hay en casa. Y la descarga de un rayo es de millones, millones de voltios. Bueno, te platico otra cosa, de esas que vale la pena comentar. Pedro Aparicio está poniendo en alto al estado de Oaxaca. ¿Cómo? Pues es capitán de la selección mexicana de talla baja. Ganaron el tercer lugar de la Copa Americana, y le dedica su medalla al estado de Oaxaca. ¿Cómo ves? Esto es lo que hizo él, lo vimos en la pantalla, lo vemos en la pantalla, donde dice, esta medalla es para todas las personas de allá de Oaxaca que creyeron en mí, que me brindaron su confianza y que me dieron todo su apoyo. Fue lo que comentó Pedro Aparicio, lo estás viendo en pantalla, la selección mexicana de talla baja. Se quedó con el tercer lugar de la Copa América cuando derrotó 4 a 2 a Bolivia. Un gran esfuerzo con excelentes resultados. Cuando me refiero a talla baja, es la forma apropiada de decir a las personas que son de baja estatura, porque hay torneos internacionales también para las personas que viven con esta condición, y se les denomina de talla baja. Así que esto es lo que dice Pedro Aparicio, poniendo en alto el nombre de Oaxaca. Va para todos los oaxaqueños que creyeron en mí. Excelente, ¿no les parece? Mira, te voy a platicar ahora, dándole un giro a la información. Se ha circulado a través de redes sociales, a través de algunos medios de comunicación que no son serios, que Natividad Díaz Jiménez, la candidata del PAN hacia el gobierno del estado de Oaxaca... ...el crecimiento de su campaña y el respaldo ciudadano, los adversarios políticos intentan desprestigiarla y que ya no saben qué hacer para detenerla. Pero dice ella, estoy totalmente segura de que la lucha a favor de las mujeres y de las familias oaxaqueñas, nadie la para. Por lo que confío que con la fuerza de los hombres, la pasión de las mujeres, la convicción de los jóvenes, van a ganar, vamos a ganar este 5 de junio y que va a ser la primer gobernadora del estado de Oaxaca. Nati Díaz es la candidata del PAN a la gubernatura de Oaxaca y ratifico, no va a declinar, no está entre sus planes, ceder a favor de otro contendiente, de otro candidato hacia el gobierno del estado de Oaxaca. Y mira, vamos a las nacionales. Enviaron 800 militares tras la matanza en Celaya. Apenas ayer te estábamos comentando la desgracia que ocurrió en Celaya, Guanajuato, cuando un grupo de hombres armados vieron fuego contra locales comerciales, contra negocios y asesinaron a 11 personas. Esto ocurrió el día lunes. De acuerdo con las autoridades, esto fue producto de una disputa interna de un grupo criminal. Se pelean entre cárteles y estas son las consecuencias de sus pleitos entre estos, pues, ¿qué te digo? Estas organizaciones criminales para acabar pronto. Bueno, pues, lo que sucedió fue que el Ejército y la Guardia Nacional actuaron en consecuencia, en coordinación con las fuentes de las fuerzas de seguridad pública del estado, para realizar operaciones a fin de inhibir las actividades del crimen organizado, después de que ocho mujeres y tres hombres murieran en un ataque armado a dos bares. El ataque se registró después de las 10 de la noche del día lunes. Sujetos armados dispararon a clientes, a empleados de los dos bares. También sus descargas impactaron sobre el Hotel Gala, a un lado del establecimiento. El encargado de la seguridad de Celaya, Guanajuato, Jesús Rivera Peralta, dijo que este hecho se dio como una disputa entre bandas rivales, entre personas que se dedican al crimen. Y este hecho, dice él, es una fractura de un grupo delincuencial. Sobre las víctimas, dijo que se trataba de personas que laboraban en el lugar y que, desgraciadamente, fueron víctimas de este fuego, de este ataque por causa de estos dirigentes de grupos criminales. Bueno, sobre esta situación, pues, lo único que puedo decirte es que el gobierno mandó ahora, que ya que ocurrió, 800 elementos de seguridad para reforzar la seguridad en este estado, en Guanajuato, pero demasiado tarde, por lo menos para estas personas y sus familias. Oye, ¿escuchaste algo sobre el tiroteo de Texas? Pues te voy a comentar primero, en el tema internacional, que murieron 19 niños y dos profesores en un colegio de Ubalde, Texas. Es este psicópata, este que está en pantalla. Fue acribillado el desgraciado después de su acción. 18 años tenía ese fulano. Irrumpió en un colegio de primaria de la localidad de Ubalde, Texas. Y el atacante, después de haber acribillado con armas de alto poder a 19 niños y dos profesoras, la policía de Texas lo ultimó finalmente. 19 niños y dos profesoras, son las que perdieron la vida. Gracias. 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 mortífero de la última década. ¿Se acuerdan del otro caso que se hizo mundial que ocurrió en el 2012? La escuela fue Sandy Hook en Newton, Connecticut, donde murieron 26 personas. Sobre este tema se pronunció nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador quien en conferencia de prensa dijo ¡Ah, caray! Ya llegó, ya llegó, ya llegó. Gracias amigo Antonio Hugo Moreno por avisarnos que de repente se nos fue el audio. Sucede, de repente a veces es el mismo internet. Gracias, gracias Antonio, qué gusto saludarte hermano. Te estaba comentando que sobre el tiroteo la masacre que hubo en Texas Andrés Manuel López Obrador, presidente de México pues lamentó estos fallecimientos. ¿Pero sabes qué ocurre también? La mayoría de estas personitas, estos pequeñitos eran de origen mexicano. El presidente de México dijo no hay duda de que muchos son de origen mexicano. envió un pésame a través de internet a las familias y víctimas se solidarizó con el gobierno de Estados Unidos porque son momentos difíciles. Toda esta región pertenecía a México a propósito. Basta ver los apellidos son hijos, nietos y nos duele mucho fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador pues recordando que en efecto ese territorio fue arrebatado de México por la fuerza fue robado y después fue comprado entre comillas a Santana Carlos Santana expresidente de México que vendió la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos. Bueno, sobre esto finalmente las condolencias más sinceras para las familias que desgraciadamente fueron víctimas de la locura de la humanidad de estos tiempos y la locura de este tipo salvador de 18 años de edad. Por cierto vale la pena señalar en este punto que en Estados Unidos cualquiera prácticamente puede tener armas de alto poder como las que utilizó Salvador sobre todo en Texas ahí se permite mucho que cualquiera aporte armas con algunas pequeñas como sacar una licencia de conducir en México y con eso nada más ya pueden tener armas y he ahí algunas de las graves consecuencias. Bueno, vamos a otra cosa regresemos a Oaxaca te hablo del pronóstico climático información de la coordinación estatal de protección civil donde nos avisan que hay una zona de convergencia intertropical está activa desde Centroamérica hasta el Golfo de Tehuantepec esto significa que va a empezar a haber nubes al interior del estado va a generarse lluvias van a generarse tormentas asociadas con actividad eléctrica algunas rachas de viento sin embargo el calorcito pues va a continuar vamos a a tener días nublados pero también muy cálidos pues estamos en primavera todavía oficialmente hablando aunque en realidad pues parece que estamos en verano habrá temperatura promedio de 35 grados centígrados así que sí hay que tomar agua sobre todo y luego las debidas precauciones ahora te voy a hablar sobre los candidatos hacia la gubernatura del estado de Oaxaca te quiero platicar sobre lo que dijo Alejandro Avilés Álvarez trabajaré por la seguridad y prosperidad del Istmo de Tehuantepec triple A dijo que durante su presierre de campaña de los primeros presierres de campaña que fue en Juchitán desde Zaragoza que por cierto están las imágenes grita la cantidad de gente que asistió no es muchísima digo se necesitan mínimo 700 mil votos para ganar la gubernatura pero ve cuánta gente se está acercando a los presierres de campaña de Alejandro Avilés Álvarez uno de los compromisos que hizo reales él es que va a trabajar por la seguridad y por la prosperidad del Istmo de Tehuantepec sobre todo sabe que tiene que trabajar en climas de paz en estabilidad social su promesa de Avilés insisto su promesa es poner todo su esfuerzo para que tengan seguridad en sus calles en sus municipios poner en funcionamiento cámaras de vigilancia durante todos los días a caminar por las calles tranquilamente es lo que promete para los empresarios para los emprendedores tendrán la seguridad de que sus negocios van a trabajar sin preocupaciones este es el compromiso que ha hecho triple A con la ciudadanía de cara a la elección del 5 de junio que es para elegir gobernador del estado voy a trabajar todos los días para que les vaya bien a los pueblos para que le vaya bien a los campesinos a las mujeres a los adultos mayores para que tengan consultas y medicamentos gratis trabajaré muy fuerte para que los jóvenes sigan estudiando para que tengan becas para que cuando terminen de estudiar tengan trabajo bueno pues todo esto suena muy bien ahora lo que esperamos honestamente si llega a ser gobernador del estado de Oaxaca que aplique realmente los compromisos que hace porque promesas hemos tenido demasiadas honestamente pero estos son los compromisos que hace Alejandro Avilés Álvarez y la cantidad de gente que confía en él me sorprende me sorprende de verdad así es como está rumbo al al cierre de campaña que será en Oaxaca de Juárez el lugar aún está por definir pero la elección será el próximo 5 de junio oye y ahora te voy a platicar de cómo es que se están activando todos los personajes de la política de cara a las elecciones de este 5 de junio por ejemplo estas imágenes que te voy a poner ahorita provienen de la campaña que está haciendo Cezul Bolaños rumbo a la gubernatura este 5 de junio en todos los hogares de Oaxaca están animados por el cambio me llama la atención su playera con la SB de Cezul Bolaños los adultos mayores están apoyando el proyecto de nación ellos son sabios dice él y respaldan con su experiencia allá sabes quién dice Cezul Bolaños hay una imagen donde está la señora mayor pues contenta de saber que están colocando una lona de Salomón Jara gobernador y este trabajo pues lo está haciendo casa por casa Cezul Bolaños quien también obviamente está sumado al proyecto estatal de Morena el movimiento de regeneración nacional es lo que significa Morena dicho sea de paso que la 4T dice Cezul también se consolide en nuestro estado un beso a mi señora Vicky Ragón que me está viendo no me manden manitos mándenme corazones que se note que es usted bien pues mira te platico ahora que en Tlaxiaco y en Ochistlán están también comprometidos con la cuarta transformación señala este señor Salomón Jara lo estás viendo en campaña justo en los presierres como estábamos señalando hace un momento donde en los pueblos y comunidades de la Mixteca dice él van a votar para garantizar que hay un gobierno que combata el rezago social y la marginación en el cual se encuentran miles de jefas de familia oaxaqueñas lo dijo Salomón Jara desde la Mixteca en las comunidades de Asunción Ochistlán en la heroica ciudad de Tlaxiaco ahí enfatizó que su plan de gobierno contempla rubros para garantizar el retraso el combate al retraso y escapo estancamiento social que dice él ha habido durante las últimas décadas que juntos van a construir un gobierno diferente y estos son los compromisos que también hace el abanderado de los partidos Morena Verde Ecologista de México Partido Unidad Popular y el Partido del Trabajo y ya digo es a ti a quien le corresponde pues darle el voto de confianza a uno o a otro candidato o candidata ya te hablamos de otros candidatos también que hacen un mil promesas para llegar al gobierno del estado y ahora te estoy comentando sobre la gira que ha hecho Salomón Jara Cruz en la Mixteca de Oaxaca a él habla de recuperar proyectos invertir en la producción agropecuaria en la industria forestal habla de los pueblos y comunidades donde también se van a implementar proyectos estratégicos implementados por el gobierno de México vamos a esperar primero a ver a quien le das tu confianza y después hacer un análisis crítico y exigente de quien llegue a ser gobernador o gobernadora del estado de Oaxaca bueno me voy a municipios ahora te voy a platicar sobre Santa Lucía del Camino has caído en algún hoyo en alguna coladera donde no tienen rejillas si había sucedido porque Santa Lucía del Camino fue abandonado durante mucho tiempo por anteriores presidentes municipales sin embargo ahora le están dando mantenimiento a estas alcantarillas sobre todo porque se aproxima la temporada de lluvias y en esta ocasión pues lo que se espera es que desasolven el alcantarillado y coloquen rejillas donde deben de ir una acción que es para la protección civil de los habitantes de Santa Lucía del Camino la consejería municipal es la que desasolvó diferentes alcantarillas de la colonia López Portillo y esta es la clase de trabajo que se debe estar realizando en los municipios mira que tal esta otra del presidente de la vía de Sachila el doctor Carlos Rigoberto Chacón le entregó uniformes a su cuerpo policíaco textualmente dijo el doctor Rigoberto Chacón dignificar la labor de nuestro cuerpo de seguridad es una tarea constante y diaria para la administración que me honro en presidir y por eso esta mañana fue que entregó uniformes a mujeres y hombres que se encargan de velar por la seguridad de los habitantes de Sachila así como el certificado único policial que fue adquirido por los policías que cruzaron completamente estos cursos y cubrieron los requerimientos para dicho fin textualmente el presidente de la vía de Sachila dijo agradezco infinitamente a cada uno de ellos de ellas por servir a la comunidad con esfuerzo entrega y dedicación a la labor policial reafirmo mi compromiso de trabajo conjunto por el bien de Sachila bien por el trabajo que está realizando en este bello municipio de la vía de Sachila en cuanto a santa cruz jojocotlán debo hablarte sobre lo que está trabajando el doctor inocente castellanos alejos chente castellanos como le gusta que le digan en el parque central se instaló el mercadito naranja que fue inaugurado por la secretaría de seguridad pública del gobierno del estado de oaxaca donde está al frente la licenciada dalia baños noyola nuestro presidente municipal en santa cruz jojocotlán digo así porque yo también radico en esta zona la regidora de equidad de género así como el presidente honorario del DIF y la directora de la instancia municipal participaron en la inauguración de este mercadito naranja se trata de un mercado donde las mujeres van a poder promover los productos que elaboran permite que las cojeñas se acerquen a recibir de manera gratuita asesorías legales o participen en los talleres y conferencias que se han preparado para ellas este día además de poder cuidar su salud con la toma de signos vitales vacunación realización de pruebas covid esto es el mercado naranja un programa en conjunto que tiene la intención de apoyar 100% a las mujeres de todas las comunidades del estado pero hoy se hizo presente en santa cruz jojocotlán bueno y mira una de las prioridades que debemos tener como sociedad como individuos es cuidar del medio ambiente es reforestar y desde luego embellecer nuestros espacios eso lo sabe perfectamente el profe miguel ángel martínez merlín que es el presidente municipal de la villa de etla tanto así que se organizaron para embellecer en la villa de etla la plazuela de la hermandad no se conoce mucho por el nombre pero es la preferida de muchas personas que buscan descansar bajo la sombra de algunos de los árboles que ahí se encuentran algunos comerciantes también disfrutan de vender sus productos y lo que están buscando en la villa de etla es darle vida con el apoyo de algunos interesados en que el espacio sea para que se presenten artistas para que expongan arte se ha encontrado eco este proyecto en el regidor de hacienda y mercados enrique ayala quien ha iniciado los trabajos para trasplantar algunas especies de plantas y darles una mejor ubicación sembrar nuevas este es el inicio de un lugar donde se puede y deben pasar momentos agradables mis paisanos etecos mitos allá de la villa de etla para que puedan lograr también sus mejores selfies en jardines bonitos naturales auténticos de nuestras comunidades felicidades a la villa de etla por esta decisión y acción sobre todo que por cierto no es tema de mucho dinero sino de voluntad ahí es donde se ve cuando un gobernante y su equipo de trabajo le interesa su comunidad como es el caso del profe Merlín le mandamos un fuerte abrazo profe desde acá oye me remito ahora hacia el gobierno del congreso del estado hacia el congreso del estado donde van a exhortar a las instancias gubernamentales a que detengan una obra en Puerto Escondido es una megaconstrucción que está en playa Bacocho que señalan los diputados en particular el diputado Horacio Sosa Villavicencio que esta construcción va a afectar al medio ambiente en sesión extraordinaria permanente subió a tribuna el diputado Horacio Sosa Villavicencio para decir eso que en el municipio de San Pedro Mixtepec en la región de la costa ahí justamente están desarrollando un complejo inmobiliario 11 pisos 80 departamentos pero que se ubica a metros de una reserva ecológica donde hay un santuario de tortugas marinas donde además la sociedad civil ha logrado recuperar el hábitat natural de cuatro especies de estos reptiles ante esta situación están solicitando al cabildo de San Pedro Mixtepec que informen sobre dicha obra qué está pasando realmente en esa zona y están pidiendo sobre todo que se detenga la obra porque va a haber afectaciones muy serias al medio ambiente a la ecología durante esta denuncia que también se hizo la denuncia ante la Fiscalía General del Estado ante la posible comisión de algún delito en otorgamiento de permisos la suspensión de la obra mientras se realiza una investigación exhaustiva ante el incumplimiento de la normatividad federal en materia ambiental un atentado completo contra el desarrollo sustentable de la zona una propuesta insisto presentada por el diputado Horacio Sosa Villavicencio en tribuna y que fue turnada para su análisis por la Comisión Permanente del Medio Ambiente Energías Renovables y Cambio Climático aquí es donde entran nuestros diputados los que realmente les interesa qué está pasando con nosotros pues alzan la voz para defender nuestros derechos bueno pues muchas gracias mis queridos amigos por haberme acompañado en este espacio informativo la verdad de Oaxaca nos vemos el día de mañana también vamos a procurar estar a eso de las 2 2.30 de la tarde con ustedes de lunes a viernes es que hacemos este noticiero y está completamente diseñado para informarte con la intención de que tú veas escuches decidas pero en base a conocimiento exacto antes de irme leo el comentario de mi amigo Agustín Ríos te mando un afectuoso abrazo viejo lamentablemente a ciertas autoridades no les interesa el bien común mucho menos el medio ambiente saludos y excelente miércoles saludos hermanito qué gusto salúdame a los muchachos de por allá los que se tomaron foto conmigo mis amiguitos que me admiran como artista porque salgo en la tele me dijeron ellos la verdad es que agradecido con los niños de gran corazón un gran tesoro para nosotros saludos amigo Agustín y a todos los que nos ven en la verdad de Oaxaca en cualquiera de nuestras emisiones ya sea y también en nuestras redes sociales facebook twitter instagram youtube y ya ni se cuentas hay en www.laverdaddeoaxaca no te abandonamos seguimos informando de manera este en texto notas informativas videos imágenes lo que necesites y mi número aquí está 135 4217 mi nombre red y yescas completamente a tus órdenes nos vemos mañana en punto de las 2 2.30 de la tarde gracias buen provecho gracias gracias